Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes, bienvenidos a una nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Lourdes Fernández desde Beijing. Revisemos los titulares. Entran en vigor los acuerdos de libre comercio entre China, Corea del Sur y China-Australia. Al menos 41 personas están desaparecidas tras un deslizamiento de tierras en Shenzhen. Los votantes españoles comienzan a acudir a las urnas para votar. Los acuerdos de libre comercio entre China y Corea del Sur, así como entre China y Australia, han entrado en vigor oficialmente el día de hoy. Según estos convenios, todas las partes recortarán los aranceles sobre ciertos productos. El objetivo primordial será suprimir eventualmente todos los aranceles. Muchos de estos se eliminarán por primera vez hoy y los restantes se recortarán en los años sucesivos. Las conversaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre China y Corea del Sur comenzaron en 2012 y el último convenio tardó tres años para concretarse. Por otra parte, los diálogos entre China y Australia se llevaron a cabo durante más de una década, pero finalmente se rubricó un acuerdo en junio de este año. Los dos acuerdos abarcan áreas que incluyen bienes, servicios e inversiones. Y como les decíamos, estos dos acuerdos de libre comercio entre China-Australia y China-Corea del Sur recortarán drásticamente los aranceles para impulsar los vínculos comerciales entre los tres países. Veamos algunos detalles de estos acuerdos. Según el acuerdo, Corea del Sur eliminará los aranceles en más de la mitad de los bienes procedentes de China y China a su vez eximirá aranceles en un 20% de los bienes de Corea del Sur, que representa más del 44% del volumen de las importaciones de China desde Corea del Sur. Para 2035, el acuerdo cubrirá más del 90% de las mercancías objeto de comercio entre los dos vecinos. Por otro lado, en el Tratado de Libre Comercio con Australia, ambos países eximirán aranceles sobre más del 85% de los productos importados, incluyendo minerales, productos químicos y equipos médicos. En la etapa final del acuerdo, Australia estará completamente libre de aranceles para los productos de China y China eximirá aranceles a 97% de las importaciones procedentes de Australia. CCTV en Español. Varios expertos consideran que los dos acuerdos de libre comercio proporcionarán oportunidades para impulsar los lazos bilaterales. Los acuerdos de libre comercio entre China y Corea del Sur y Australia son grandes hitos en la construcción de zonas de libre comercio. Son muy liberales y cubren una amplia gama de áreas, incluidas el comercio tradicional en bienes y servicios, las inversiones y las reglas. Corea del Sur y Australia son dos grandes economías mundiales y con estos acuerdos serán todavía mayores. Con este acuerdo de libre comercio, ambas partes eliminarán los aranceles y las barreras al comercio y las inversiones. Ayudará a China a ampliar sus exportaciones a Corea del Sur y también incrementará las exportaciones de las empresas subcoreanas a China. El volumen comercial bilateral crece. Les ofrecemos ahora la última información disponible sobre el deslizamiento de tierras registrado en un parque industrial del nuevo distrito de Guangming de la ciudad de Shenzhen en el sur de China. Al menos 41 personas están desaparecidas. El corrimiento de tierra se produjo a las 11 y 40 de la mañana del domingo hora de Beijing y provocó el derrumbe de una docena de edificios. Siete personas que habían quedado atrapadas en los edificios sepultados por el deslizamiento han sido rescatadas. Los equipos de rescate buscan a más personas ya que se han detectado más señales de vida. El gobierno de la ciudad de Shenzhen ha celebrado una rueda de prensa con la última información. Según las investigaciones iniciales, el deslizamiento ha enterrado 22 edificios de fábricas de un total de 15 compañías. Hasta el momento, unas 900 personas han sido evacuadas a lugares seguros. Se han activado planes de contingencia tanto a nivel de la ciudad de Shenzhen como a nivel del nuevo distrito de Guangming. Además, se ha creado una sede central de operaciones de rescate en el lugar del incidente para coordinar los esfuerzos. Los equipos de rescate incluyen agentes de seguridad pública, bomberos, policía especial, personal médico y de supervisión de la seguridad. Más de 1.500 efectivos participan en las labores de búsqueda y rescate. El presidente chino Xi Jinping ha dado instrucciones acerca de la operación de rescate en la zona golpeada por un deslizamiento de tierras en la ciudad de Shenzhen, en el sur del país. El jefe de estado ha pedido a los departamentos pertinentes que trabajen para organizar los trabajos de búsqueda y rescate y que hagan todo lo posible para minimizar el número de víctimas. El mandatario chino también ha pedido realizar esfuerzos para minimizar los posibles desastres secundarios provocados por el corrimiento de tierras y que compensen a los familiares de las personas desaparecidas. Más de 1.500 efectivos participan en las labores de búsqueda y rescate en las labores de búsqueda. Los colegios electorales españoles ya han abierto sus puertas para celebrar la jornada electoral este domingo 20 de diciembre. Se trata de una de las elecciones más reñidas de la historia de este país, con la irrupción en el panorama político de nuevos partidos aspirantes a la presidencia del gobierno. Tenemos más detalles. El conservador y gobernante Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han sido las fuerzas alternantes en el gobierno durante décadas. Las encuestas apuntan a que ambos partidos perderán escaños en favor de dos nuevas fuerzas emergentes. Podemos, un partido de izquierda y contrario a las medidas austeras implantadas por el actual gobierno, y el partido de centro-derecha, Ciudadanos. Aunque cada uno de estos cuatro partidos reunirán al menos un 15% de los votos, los resultados electorales son muy inciertos. Las votaciones han comenzado a las 9 de la mañana y continuarán hasta las 8 de la tarde. Tras el cierre de las urnas, los resultados oficiales saldrán a la luz dos horas más tarde. Las previsiones indican que estas elecciones pondrán fin a más de tres décadas de sistema político bipartidista. Los medios de comunicación sirios afirman que el ejército del país ha recuperado el control de uno de los principales enclaves rebeldes en la provincia de Alepo. Las Fuerzas Armadas Nacionales han llevado a cabo junto a Hezbollah una importante ofensiva en la región y aseguran haber recuperado la localidad de Cantumán. Se trata de una de las principales ciudades controladas hasta ahora por Yai Shalfatev o el Ejército de la Conquista. Las informaciones apuntan a que las unidades gubernamentales habrían recapturado también la colina de Al-Amarah, cerca a Cantumán, consiguiendo así hacerse con el control de la zona. El Observatorio Sirio para Derechos Humanos apunta que Rusia ha llevado a cabo más de 40 bombardeos para apoyar la ofensiva terrestre siria. Y el grupo militante libanés Hezbollah afirma que un ataque aéreo israelí en Siria ha dado muerte a su líder Samin Quantar. Quantar fue el prisionero que se llevó más tiempo cautivo en Israel y era vilipendiado por los israelíes como asesino de niños. La televisión de Hezbollah, Al-Manar, anunció el domingo que Cantar había fallecido en un ataque aéreo contra un edificio residencial en Jaramana, a las afueras de Damasco. Entró en prisión en 1979 en Israel después de ser acusado de asesinato en un ataque en el que murieron un policía israelí, un padre y sus dos hijos. Cantar y cuatro miembros de Hezbollah fueron liberados en 2008 a cambio de los cuerpos de dos soldados israelíes. Y los equipos de rescate han socorrido a 39 personas y han recuperado tres cuerpos después de que un barco volcara durante una tormenta este sábado, según confirmó fuentes oficiales indonesas. El barco albergaba 108 pasajeros, entre ellos 14 niños y 10 tripulantes. El buque partió desde Colaca rumbo a Cigua, ambas localidades situadas en la isla de Sulawesi. Un portavoz del Ministerio de Transporte señaló que el puerto de Colaca recibió el sábado por la tarde una llamada de auxilio de la tripulación del buque debido a las dificultades que estaban atravesando por el alto oleaje del mar. Un equipo de rescate formado por varios barcos, aviones y voluntarios están en marcha para continuar con las labores de salvamento. Con todas las luces que se emplean durante las fiestas navideñas, parece difícil de imaginar que toda esa electricidad pueda provenir exclusivamente de fuentes de energía renovables. El famoso mercado de Navidad de Nuremberg lo ha conseguido. Conozcamos más sobre esta iniciativa. El Chris Kindelsmarkt está lleno de personas que buscan sus regalos de Navidad a la vez que disfrutan del vino caliente y del espíritu festivo. El año pasado, el mercado recibió más de 2,4 millones de visitantes. Miles de bombillas iluminan los más de 200 puestos. Pero toda esta electricidad, aunque parezca sorprendente, proviene en exclusiva de fuentes de energías renovables. El doctor Peter Plushka es el responsable del Departamento de Medio Ambiente de la ciudad. Cambiarse a las energías renovables no es un paso sencillo. Se necesitan varias fases y una adaptación gradual. Pero en nuestro caso, la energía que usamos en el mercado de Navidad es 100% renovable. La estructura y los materiales empleados en el Chris Kindelsmarkt han cambiado muy poco a lo largo de los siglos. Los puestos, hechos con la madera de abetos locales, son muy antiguos. Algunos datan de 1890. Plushka afirmó que reutilizar materiales ha ayudado a la sostenibilidad del mercado. Algunos de los puestos tienen más de 100 años. Eso es algo que fomenta la eficiencia energética y es que usamos el mismo material una y otra vez. El mercado fue el primero en Alemania en utilizar un sistema de depósito para limpiar y reciclar las tazas en las que sirven el famoso vino caliente. Los visitantes pueden devolver los vasos, que tienen impresos dibujos relacionados con el mercado, en cualquiera de los puestos, sin importar el sitio en el que los hayan comprado. Emplear tazas respetuosas con el medio ambiente, en lugar de recipientes de plástico, se ha convertido en una práctica común en los mercados de Navidad de toda Alemania, pero Nuremberg es uno de los pocos que ha establecido un sistema centralizado de limpieza de las mismas. Cada mañana, los trabajadores del mercado recogen todas las tazas que son enviadas a una estación central de limpieza. Después de limpiarlas, vuelven a los estantes del mercado para ser utilizadas de nuevo. Claro que ahorramos agua al tener una estación central de limpieza, en lugar de que cada puesto tenga una. Además, el detergente que emplean está especialmente seleccionado para las manchas que suelen encontrar en estas tazas, por lo que no se usa más cantidad de la necesaria. Por supuesto, se usaría mucho más jabón si cada puesto limpiase sus propias tazas. Muchos de los productos que se venden en los puestos están hechos de manera local. Pueden comprarse desde pan de especias a piezas de lana. El objetivo es fomentar el comercio de proximidad. Las medidas llevadas a cabo en el mercado son parte del plan de las autoridades locales para lograr una mayor sostenibilidad. El gobierno federal busca que en 2050, un 80% de la energía proceda de fuentes renovables. CCTV en Español Y bien, así hemos llegado al final de la presente edición de CCTV Noticias por CCTV en Español. En nombre de todo el equipo, les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.